Soy un hombre aventurero Paso rato de amargura Porque no tengo dinero Tengo una vida muy dura Siempre que salgo sin rumbo Ando como el marinero Dándole vuelta a este mundo Y no tengo paradero Porque yo soy como un barco Que va naufragando Con rumbo perdido en las olas del mar De donde quiera que parto Me voy aburrido Y nunca sé donde es que voy a parar Porque yo soy como un barco Que va naufragando Con rumbo perdido en las olas del mar De donde quiera que parto Me voy aburrido Y nunca sé donde es que voy a parar Me preguntan cuando vuelve Todo eso me ofende a mí Yo soy un hombre rebelde Porque mi Dios me hizo así Estoy lejos de mi casa Y solo cuento con Dios Y todo lo que me pasa La culpa la tengo yo Del que se va no hablan bien Pero yo me voy Porque ando buscando otra vida mejor Y los que mal me decen Que les vaya bien Se los dejo a cargo De nuestro Señor Del que se va no hablan bien Pero yo me voy Porque ando buscando otra vida mejor Y los que mal me decen Que les vaya bien Se los dejo a cargo De nuestro Señor Que les vaya bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video